Bueno, pues aquí está la Himalayan, después de dos meses y medio casi. Bueno, sí, dos meses y diez días. Que nada, por supuesto no tiene nada de batería. Es una batería con un año y poco y es malísima, porque en cuanto está la moto parada más de una semana no se le va, se le va. Tengo que cambiarla porque recargarla yo creo que no merece la pena. Y ahora yo tengo que empujar por aquí con la pierna, que no tengo fuerza y esto pesa, pesa, vamos, los 190 kilos. A ver cómo lo subo yo por aquí. Además, sin un embrague, es que tampoco puedo correr. ¡Hostia! 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 ¡Hostia cómo pesa! Tiene un embrague, además, que se pega bastante. A ver cómo lo hacemos. Pero la situación es delicada. Delicada, delicada. Muy delicada. Pero que muy delicada. Vamos a ver. Es que no. Vamos a ver cómo puedo arrancar. Esto, porque si no... Nada. Esto no va a arrancar ni artevino. Bueno, imposible arrancar la moto esta aquí. Imposible porque pesa un quintal. Esto pesa casi 200 kilos. Y, bueno, este es un suelo muy resbaladizo. Entonces, aquí no hay espacio suficiente, ni pendiente suficiente, ni el suelo tiene una mínima adherencia. Entonces, es imposible arrancar esta aquí. Y lo único que hago es joderme la pierna hasta que me la aparte del todo otra vez. Bueno, pues me ha costado, pero al final... Nada, aquí imposible. Había muy poco espacio y esto resbala. Es que esto es como aceite. Imposible. He tenido que salir a la calle, empujar hasta que he visto a uno y le he dicho, oye, pégame un empujón. Y si arranca la primera. Porque con el cemento arrugado, digamos, no patina y arranca. Yo, además, soy experto en arrancar a Capón. Porque lo he hecho toda la vida. Pero aquí era imposible. Además, esto es un muerto. Es que son 190 kilos que... Que parece que no, pero pesa. Pesa... Vamos. Pesa bastante. Pesa bastante. Bueno. Pues... Voy a arreglar aquí. Y me largo con ella la sierra a cargar baterías. A cargar baterías yo. Porque a esta directamente le voy a cambiar la batería. Porque ya van varias veces que me deja tirado. Desde que la moto tenía un año, ya la batería no funcionaba bien. O sea, que será... No sé. Pero nada, yo paso ya de movidas. Me compro una y se acabó. Una lluvasa de esas y ala. Bueno, bueno, pues ya... Por fin arranqué la moto. Además, le he comprado la batería porque... Porque, bueno, desde el primer año, no sé si será el regulador, pero desde el primer año esta batería no funcionaba bien. Y se va quedando... Se va quedando sin... sin carga. Y... Y no me apetece andar empujando porque es que no puedo tampoco. O sea, me he fastidiado la pierna empujando... Cuesta arriba del barajero que no está afeto. Así que... Me va a pedir lluvia seguramente, yo creo. Por la sierra casi seguro. Bueno, ya veo que Madrid está ya acabando el tono. No está esto como siempre porque... A estas horas estaría colapsado, pero... Pero le falta poco, vamos. No. Yo, acá para poco ya... No. 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 Aquí están todas las botellas aquí con el mono, todas las botellas aquí con el mono. Tormentón, tormentón, no libro, yo creo que no libro, a mi en Morcura no libro, me va a caer una buena, y por canencia tampoco libro. No libro ni por un lado ni por otro. Bueno, 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 ya estamos acá que mirar flores. No sé si, ha llovido un poquito, pero muy poco. Aquí, bueno, bueno, no sé. Vamos a ver. Está bastante cubierto por arriba. Aquí por Morcura hay como un boquecillo, pero no, no, está cubierto por todos lados. Yo creo que me voy a mojar sí o sí. Depende cómo esté del otro lado, una vez que llegues arriba. Ahora vamos a ver cómo está arriba, vamos a ver. Vamos a colarnos por aquí por la casa de Vicente Alexandre. have ya estado aquí porque la habitan también. Aquí tenía el chavés Felipe González, el ex presidente. Y esta es la casa de Vicente Alexandre, el de la generación del 27, justo esta de aquí, de la derecha, esta, esta que se ve aquí, esta, aquí está la placa que la dice ahí, esta plaquita que hay aquí, todas estas placas. Y vamos para arriba. ¡Hostia! ¡Hostia! Amén. Ademas. Gracias por ver el video. 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 Y esto lleva con la terraza aquí preparada. No sé yo si hay aquí dos metros. Gracias por ver el video. ¡Qué bien se va en bote, eh! Comparado con la bicicleta... ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues de atrás frena, pero lo que es de delante nada, no frena nada y es un agobio. Bueno, aquí la gente ha sido salir del confinamiento y joder, esto parece que estamos ya en julio aquí, todo el mundo viajando. Bueno, pues nada, aquí es donde se ponen los forestales, en verano, y estos van a dormir aquí. Seguro que están aquí con el teletrabajo, en la rulota. En fin, pues nada, con esta imagen así, que no sé si se verá de lo que es el valle de la Zoya, pues ya está, suficiente. Bueno, esto es Alameda del Valle, es un pueblo que está bastante bien, cerquita de Rascafría. No está tan masificado como Rascafría, y bueno, tiene encanto porque tiene detrás para pasear bastante espacio, bastante espacio, enlaza con pistas que suben arriba a Morcuera, y está bastante, bastante chulo. Tiene que ver lo de la cadena, que es que la llevo súper suelta la cadena, y no sé cómo se tensa esta, el sistema de esta no sé cómo es. No parece que sea muy complicado, ¿no? Simplemente quitar eso de ahí y apretar sin más. Ostia, este cachoplón no estaba, no estaba hace muy poquito. Vamos a intentar aquí, a ver, sé dónde llevo yo las herramientas, creo que las llevo por aquí. Arruches. 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 ¿Tú que haces por aquí? Me ha parecido ver tu matrícula y digo coño, esta matrícula no suena. Oye, pues llegas a tiempo, que voy a tensar la cadena y no tengo herramientas. ¿Tú tienes herramientas? Tengo la de tubo, que es una 17. 17, no, no, pero no es, no, esta tiene, tiene otro sistema. No, aparca si quieres un poco aquí.